Hola chicos, sean bienvenidos una vez más a su canal Viralcito. Antes de empezar este video les invito a suscribirse y activar la campanita de notificación. En esta ocasión vamos a escuchar a Sergio Busquets, jugador del Inter Miami, quien reconoce que la Liga MX tiene grandes equipos y muy buenos jugadores, y también da su opinión acerca del fútbol mexicano, ya que se viene diciendo que se está haciendo un abucheo a Lionel Messi. Escuchemos qué es lo que tiene que decir ante esto Sergio Busquets. Y nada, queda seguir la temporada, tenemos la MLS, la Liga, intentar aprender de los errores y ser el mejor equipo todavía no eran objetivos. En cuanto al nivel, sabíamos que la Liga Mexicana tiene grandes equipos, grandes jugadores, ya el año pasado nos enfrentamos a algún equipo mexicano en la Liga, conseguimos ganar. Y bueno, yo creo que en general ha sido un partido bastante disputado, más allá de los últimos minutos, con el resultado sube a favor y la expulsión, y bueno, pues aprender, corregir y seguir. Durante la primera mitad parecía que les molestaba un poco el estado del terreno de juego, ¿crees que esto influyó en el trámite del partido? Por ahí veíamos a Messi haciendo algunos ademanes sobre el estado del terreno del juego? No, el terreno de juego estaba mal, ¿no? Todos lo hemos visto, pero al final era el mismo terreno para los dos equipos y nada más. ¿Espera con un ambiente hostil en su llegada aquí al BBVA? No, no, con un ambiente hostil, cada afición anima a su equipo, llena al estadio y sabemos que jugamos fuera de casa, como cuando jugamos en casa, pues somos fuertes con nuestra afición y esto es fútbol. Bueno, mis amigos, ya escuchamos a Sergio Busquets, el jugador del Inter, Miami, quien se refiere muy bien del fútbol mexicano. Sin duda alguna, el jugador del Inter es todo un caballero. Bueno, chicos, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a este canal y si te gustó el video, regálame un like. Hasta la próxima edición.